Tenemos que decir que dos motociclistas o dos personas que iban a bordo de una moto murieron justamente este fin de semana al chocar de frente con un colectivo y fue uno de los hechos del fin de semana que enlutó a Mendoza pero además con la preocupación que implica que iban alcoholizados y sin casco. Otra vez tenemos que hablar de estas situaciones que se presentan en el Gran Mendoza. Personas bajo los efectos del alcohol que son protagonistas de distintos accidentes provocando también la pérdida de vidas. Vamos a arrancar con el primero de los accidentes. El futbolista Alexander Ariel Barcia, 23 años, fue una de las dos víctimas fatales del accidente vial que ocurrió el domingo a las 8.55 en el departamento de Las Heras. Militó en los clubes Gutiérrez, Independiente y Huracán para disputar los torneos de la Liga Mendocina de Fútbol. Su deceso causó consternación en el ambiente deportivo local. Barcia conducía una moto e iba acompañado por la otra víctima, Andrea Quiroga, de 38 años y por razones que se investigan, chocaron contra un colectivo del grupo 400. Esto ocurrió en la esquina de Matiu y Sichiti en el departamento de Las Heras. Los fallecidos viajaban por Matiu en dirección al oeste y según la versión de la policía al intentar sobrepasar a otro vehículo chocaron contra el colectivo que iba en sentido contrario. Por la gravedad de las lesiones, el futbolista murió en el lugar mientras que su acompañante fue trasladada al hospital central. Pero los médicos lamentablemente no pudieron salvarle la vida.